¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Aquí el PoliBoz con Hermen y Sergio K. ¡Buenas! ¡Vieja! Vale, espera. Vale, soy el rojo. Y va un poco lag. Sí, un poquillo. ¡Qué bien! Bueno, somos Uruguay, no sé qué partido es. Creo que nos queda este y dos más para conseguir tres puntos y lograr así el título. Que no el ascenso, que ya está garantizadísimo. No es lo mismo, ni es igual. No es lo mismo. Voy a pasar así. ¡Pero cómo! Que no tiraba, yo le he dado. Y he soltado el R1 y todo. El banco. Bueno, el R2. Mira, es que es tan mentiroso que hasta dicen mal los botones. Sí. Y quieres que le crean, ¿no sabes? Por Dios. ¡Voy, hermano! ¡Jepa! No lo creo, claro. No lo creo, porque si los otros teams... No tiene razón de jugar con los otros, pero si los otros... ...es que el otro centro... Si, le diga lo que quer... ¡Ay! Rubén... Es que no... No hacía más. Le he hecho otro regate. Que tiene 3 de skills, que no tiene más. Ah, vale. Pero bueno, era la ruleta Él solo hace hasta uno de dos No, el de dos no lo hace Que yo sepa, ¿no? Gol No, porque eres tú No, es broma, es broma Joder, no tienen fila Bueno Bueno, me había dado el portero Tampoco te hagas la víctima, ¿eh? La cámara iba a hacer algo raro Va Va lag de cojones, ¿eh, tío? Mira, si va Va pegando hasta los míticos tironcillos Que se queda medio pillado, no me sorprende Porque la verdad es que creo que es Moro, nuestro rival En plan Me parece que dijo No sabes ¡Hola! Bueno No, la ha picado bien, las cosas como son No, ya El que no lo ha hecho bien ha sido portero Sí, sí, sí Joder Va a dejar rota agua fría, chaval Falta Sí que va Va lag, tío Es que antes con el otro Le di a tirar Ya se giró raro Tal De esto Qué asco ¿Va que me jode caballones? Mira, es que Derecha Madre mía Es que, por favor Es que esto lo vais a ver ¡Por favor! Es que hay casi Un segundo De diferencial Sí, sí ¡Suelta! Madre mía Es que sigo con la boca abierta Desde que he comprado eso ¿Pero cómo va a ir bien el partido? ¿Cómo vamos a hacer algo? Joder Mira que me joden estas cosas Menos mierda de Ni cambiar juego Ni hostias Y Poner un puto online decente Va Yo también Sacando algo Sí, la verdad Vas provocando Pelotazo ¿A dónde va ese pelotazo? Al de la banda ¿Al de la banda? Sí De puro la banda ¿Cómo sabes que es de la banda? Super fuerte Pues lo ponen ahí Tienen un Vasily de eso ¿Has visto lo que ha hecho el portero? Sí Ya Hoy lo maté por la escuadra Sampa vaya Pero que hace el portero Tío Pero si se ha tirado Opa ¿Qué hace? Por favor Muy Cuidado Madre mía Es que va Va No se puede hacer nada Míralo Mira, mira Es que por favor Es que es desesperante Luego lo que digo siempre No sé cómo le irá a mi rival Porque claro La única forma de comprobar Cómo le va a tu rival Cuando a ti te va así Es que juguemos tú y yo Y nos vaya así Y ver que a ti Te va mal Y a mí bien O lo que sea Si no, no puedo saber A ciencia cierta Si ahora mismo a mi rival Tiene Le va como a mí Lo mismo ellos Están acostumbrados A jugar así Y no veas No, o lo mismo a ellos Les va bien O Porque tú Cuando a ti te va bien No sabes si a tu rival Le va mal ¿Me entiendes? Igual alguna de estas veces Que tú crees que le estás metiendo Una chaqueta a tu rival Porque estás jugando muy bien Pues resulta que a él le va así Pues eso No hay forma de saber ¿Por qué? ¿Viste cómo va? ¿A qué no llega? Da igual Si es que ya no me tiro de primero Es que no vinco a esto O sea Da igual Que ya me tocan los huevos Igualmente Me refiero Madre mía Había Musler Y deja lo mismo este Se tira en plancha Y pasa por debajo del balón Seguramente Con las cosas que ha Bueno Por Dios Es que por favor Es que le di al pase Tío Y no se mueve Es desesperante Mira que me jode jugar así De verdad Lo jodido es que claro Si es en el PES Cojo Y de verdad Salgo en el T45 Y no salgo por ganar o perder Pero sí que tengo salido Por jugar así Hubo un partido En el que salí yendo 0-0 Y cogí y salí Del asco que daba Pero es que aquí te pone Que te cuenta como desconexión Sí, pero aquí no te quitan La ganancia ¿Pero has visto eso? Que se me ha quitado el jugador Venga Que va Porque hay más ras Es increíble tío Que mierda Es que Solo con cambiar de jugador Que ya ha tardado lo suyo Ahí no digo nada Ahí la cago yo Por ejemplo Pues sale de chorra El pase no era pa' ese Lo dio media hora tarde Aún así le llega Joder Ojo de ellos Que solo acaba en la primera parte Que no pueda acabar el puto partido Así de repente tío Es que me cago en la hostia ¿Sabes? Y te ponen Te ha contado como partido No finalizado Y por lo tanto Te vamos a dar menos dinero Y no sé qué Y ya Pero vete a la mierda tío Aparte dice Te vamos a dar menos dinero Este partido Porque entonces dices Bueno vale Pues este partido Y punto No, no, no A la mierda Ay Dios Es que le doy Solo le doy Y a dejar de correr De correr hacia un lado Y correr hacia otro Y madre mía Que suplicio Pero tira Hombre tira Si hará lo que quiera tío No vale la pena Desesperar por este partido Desesperar ya es desesperante Así que mira Para no enfadarnos Pero es increíble Que un partido puede ir así A mí que no me joda Estaba mirando Por si acaso Tenía abierto Que yo que sé Una página de YouTube Cualquier mierda Es que por favor Como si no te hubiera jugado Con vosotros Es que hasta he llegado A jugar No sé si os acordáis Con el torrent abierto Amistoso con vosotros Y es que ahí le estoy dando Correndo otra dirección Pero ya es imposible Es que es increíble Ver cuando Madre mía Ver cuando le das a Hacer algo Y cuando te lo hace Si es que mi Es que ellos llevan Una fluidez Tienes que ser adivino Y anticiparte todo Y aún así no Es una pasada tío Yo es que le doy A correr hacia la izquierda Le doy a cambiar la dirección Y tarda un huevo tío Es que joder Es que me jode la vida A ver como va A ver si se acaba pronto Bueno No tiramos el tiempo Tardos No pasa Estamos encima tío La puta mierda De Del El matchmaking Aquí Ni te deja ver La latencia Por favor Madre mía Es que Le doy a L1 Para coger a Cavani Y llevo todo el rato Señalando Hacia adelante Y coge Y la controla Hacia atrás Madre mía ¿Quién se la pasas? Muy bien El árbitro Y lo peor es que si fuese bien El resultado Vamos Mira, mira, mira Por favor Lo que tarda en reaccionar Para darle para el otro lado Es que no saben Ni si juegan bien Ni si juegan mal Porque es que yo no puedo jugar Por Dios Venga, para el otro lado Dí que sí Le doy a la X Y si tarda la potencia En aparecer Por favor Vale Pequeña esperanza Es que la única esperanza Que tengo Es que no han llegado Seguro que ahora El descuento Dura Vamos Es que es De verdad Ni el 3-0 Ni hostias Lo que más me cabrea Y más me jode Es ver cómo va el partido Oh Si fuese bien Algo se podría hacer Pero claro Ah, sí ¿Qué vas a hacer? Si yendo bien Me cascan 4-0 Y me callo Si no Eso Eso no digo nada ¿No ves? Eso por ejemplo Pasa aunque vaya la conexión bien Sí, sí Lo que Lo que os dije el otro día Si le das a la A la X cuando no debes Pues pasan esas cosas Pero es que mira Por favor Tío Mira Joder Es que es increíble O sea Tú no lo ves Porque ahora mismo No te tengo la pantalla Tal Es que le doy A la izquierda Tarda como Cerca de un segundo En moverse el cursor O sea Que ese es el lag Que tiene este partido Por favor Si es que ¿Te fijas como pasan Todos de la pelota? Sí ¡Ole! ¡Ole! ¡Qué golazo! Ya me... Da igual Te lo acostumbraba el pedo Al parle Es que como te cogen En movimiento De hace un segundo Pues ya haces otra cosa Distinta El tema es que cuando Por ejemplo Venga Pásala Sí, sí Me dejan Madre mía Igual El tema es que si Un gol de rechazo Por ejemplo Que es solo darle al cuadrado Pues claro Ahí no notas nada Claro En vez de pa'l de arriba Tío Llevo todo el rato Señalando pa'l de arriba Pa' Eder Que no están fuera de juego Mira Y yo lo que estoy haciendo Es intentar quitarlo Para juego Pero le estoy ando Pa' la derecha Pero nada Ahí se iba Pero ya no Ahí te va Bueno Cuando quiera Sobre tal Mamarracho Qué patético No Ya veo Y eso No Que le voy a He sacado El triángulo Pa' que saquen Procedida Bueno Pues eso Ha hecho Es que Por Dios Cosa más patética Macho Perdiendo tiempo En el 86 Lo típico Que se ponen a perder tiempo Y llegan Y casi lo meten Y todo Ya no pega el pass Me cago en la puta Mira el de abajo Es que es Es increíble No hace falta que me digas nada Ya Me lo puedo imaginar Todo Muy bien Ahí se le ha caído Venga Un jugador no avanza Y se va Se va pa'l otro lado Nada hombre Mete lo que te lo mereces Mete lo que te lo mereces Por que va a pasar Después de irte De esa forma El jugador Dirá Madre mía Como le he roto Si A ese también Lo han roto Ha que evito al final Si Claro Y gracias Es que no tengo palabras Este tipo de cosas Fin del suplicio Pues un partido Tira Lo que me joden Estos partidos Yo no se si os lo podéis Sancionar Son partidos Que me dan Ganas de No se Ir a casa Del otro pavo Coger Desenchufarle El router Pegarlo No tiene que decirle Nunca más Basta Normal que nos ganen En todas las estadísticas Es que ya no hay nada Que revisar En este gameplay Es que estoy flipando Tío No es que no se da No Que va Hombre Es porque han jugado Muy bien Ya También Como son muy buenos Pues no podemos Hacer nada Tío Pues nada Vamos a dejar aquí Este gameplay Porque Porra que si Tío Porque es una puta mierda Cuando va así Y es lo que hay No podemos ofreceros Nada mejor Si va así el juego Así que nada Esperamos que por lo menos No es que no espero nada No espero nada Porque ha sido una puta mierda De De asco Si Espero comprensión Por lo menos Y Como se dice esto Bueno Lo voy a decir Como empatía Como que Apoyo moral Por vuestra parte Así lo que dan ganas Es de coger la play 4 A ver la ventana Y decir Hasta luego Así que nada Un saludo a todos Del poli Hasta la próxima Adiós Adiós Chao